... Hoy por la tarde en la Tatenguita se llevó a cabo una nueva edición del Clásico Santa Fecina, en este caso trasladado a la primera edición de Liga Santa Fecina de Fútbol. Fue empate, uno a uno entre Unión y Colón, nos metemos en imágenes para repasar lo más importante. La salida de los equipos, Colón, el primero en saltar al campo de juego, el equipo de Chupete Marini que llegaba como único puntero a este partido, fecha número 5 del torneo Clausura, la salida de los árbitros encabezados por Enzo Silvestre, aquí esta unión, el conjunto dirigido por el vikingo Jorge Mauri, que la verdad fue más, en esos primeros 45 minutos el Tate manejó la pelota, dispuso de las situaciones, le llevó peligro al arco defendido por Fabricio Haas, pero no pudo convertir frente a una defensa de Colón que por lo general estuvo bien parada, por eso Unión tenía que hacer esto, probar con remates desde afuera del área, ahí aparecía Fabricio López, aparecía también Agustina Costa, el buen trabajo de Lucas Ríos, este volante que fue la figura del clásico, el número 8 de Unión, que en esta la meta al medio, y es muy clarita, como justo termina cerrando el defensor de Colón para evitar el primero del partido, la imagen es de los técnicos, en el banco de suplentes local, y Unión que seguía intentando, como lo decíamos, haciendo circular el balón, el remate de Fabricio López, que se va cerca del palo izquierdo, de lo poquito que podíamos rescatar de Colón, en esa primera etapa, con su número 9, con Montero, el centro que viene atrás, y no alcanzaba a definir Brian Farioli. Una vez de afuera, el remate que se va por encima del travesaño, y va a llegar el primer gol del partido, el buen pase que mete la ardilla, Brian Pérez, sale mal para mí el arquero Luciano Espinosa de Unión, la hace muy bien, en la definición, el número 8 de Colón, Julián Lemmercier para poner a los 28 minutos del primer tiempo, el 1 a 0 para el equipo de este señor, de Chupete Marini, sin merecerlo, el roguinero se ponía en ganancias, y hasta así se llevaba injustamente el clásico. Unión que seguía buscando, el empate que finalmente va a llegar en el segundo tiempo. Fecha 5, decíamos, de clausura liguista que comenzó anoche, con la victoria de Colón de San Justo, goleada del conquistador, en el portón del norte, santafesino, 4 a 1 sobre Cosmos, la jornada va a continuar mañana, desde las 10 de la noche, en Santo Tomé, Independiente será local de Ciclón Racing, con el arbitraje de Matías Pereira. Las principales colocaciones, con este empate, Colón llegó a 13 unidades, se mantiene en lo más alto del torneo, 10 para Colón de San Justo, con 9 aparecen Unión, y La Perla, lógicamente el equipo del flaco Tobaldo, con un partido menos el que estará jugando este sábado. El penal, a mí me quedan dudas de la posición, dónde estaba parado el defensor de Colón cuando termina rebotando la pelota en su mano, penal que cambia por gol, Lucas Ríos, a los 18 minutos del segundo tiempo, el arquero Jas para un palo, la pelota para el otro Unión, que encontraba la igualdad, y después a partir de ese gol, como que el partido se desinfló, no apuntaron las situaciones, Colón parado de contra, con la ardilla, Brian Pérez, que en esta la maneja, la mete al medio, va a ser buena la definición del número 16, que se saca de encima un hombre, y después termina perdiendo contra el arquero Espinosa, y en esta, era la que decíamos, buen remate del delantero de Colón, el arquero que la termina sacando al córner, fue la última, la más clara del segundo tiempo, para el visitante, pitazo final de Enzo, Silvestre, terminaron uno a uno, Colón y Unión en el clásico de la liga, que se jugó hoy por la tarde en la Tatenguita, para destacar la presencia de Leo Madelon, de Mabrites, de Brian Blassi, y de Alan Sosa, que fueron los cuatro integrantes del plantel profesional rojiblanco, que estuvieron virando el partido. Voces protagonistas, después del cotejo, conversamos con Tobías Villalba, por el lado de Colón, y con Fabricio López, por el lado de Unión, los capitanes, que así analizaron el clásico. Evolucionamos juntos, y re-evolucionamos las ofertas en Musimundo. Aprovechá un 15% de descuento en todos los teléfonos celulares, con todos los medios de pago. Musimundo, parte de tu mundo. No vinimos a buscar esto, pero bueno, un punto que nos llevamos, y seguimos en la punta, que es lo más importante. ¿Qué le faltó hoy al equipo para mostrar lo que venían rindiendo en los partidos anteriores? Porque la verdad ganaron los cuatro primeros partidos del torneo, y hoy a lo mejor se encontraron con un rival que les jugó de igual a igual. Sí, lo encontramos con el clásico, que son fuertes, no como el otro equipo, que más o menos lo pudimos manejar, y creo que eso, nada más. ¿Fue penal? Porque me quedó la duda, si estaba adentro o fuera del área. Estaba afuera. ¿Estaba afuera? Estaba afuera, sí, estaba afuera. Estaba afuera. Se van con un poquito de bronca, porque lo venían ganando, y dentro de todo lo manejaban bien el partido. Sí, un poco de bronca, pero bueno, es un punto que sirve, y estamos ahí arriba, que es lo más importante. Los clásicos no hay que perderlos. No hay que perderlos, pero se empató. No, sí, la verdad fue un partido bárbaro, yo creo que controlamos todo el partido, el primer tiempo, los primeros 30, fue casi todo de nosotros, tuvimos 5 situaciones que no pudimos concretar, los últimos 15 fue ir de vuelta, que ellos, por los dos errores nosotros, y en uno hicieron el gol, entonces, ahí medio que nos mató, entonces, pero igual, nosotros seguimos tranquilos, seguimos jugando, seguimos intentando, por suerte en el segundo tiempo se pudo empatar, y hasta tuvimos para ganarlo, pero bueno, lo importante es que el equipo anduvo bien, y no nos quedamos con las manos vacías. Hay que resaltar la actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo, para ir a buscar el partido, para empatarlo, y también el buen juego, que mantuvieron en el primer tiempo, donde generaron situaciones, y fueron superiores a Colón, que llegaba como puntero. No, obvio, más vale, nunca perdimos la esperanza, sabíamos que intentando y jugando, las cosas le podían dar, intentamos, lo pudimos empatar, pero nos faltó ese último empujoncito, para poder ganarlo, pero bueno, como te dije antes, importante que hicimos un gran partido, y no nos quedamos con las manos vacías, que es lo importante.